La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar maestros por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco guías, porque solo tienen un guía, que es el Mesías. Que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde nos sentimos fortalecidos en la fe para llevar este camino de cuaresma con toda la esperanza cristiana. Hoy, queridos hermanos, el texto de San Mateo nos presenta un género literario riquísimo para nosotros. Una de las debilidades que tenemos los cristianos, especialmente incluso nuestros hermanos protestantes, es el poco conocimiento que tienen del contexto cultural, literario, social, político, económico, histórico, de la Sagrada Escritura de la época y de la historia de la iglesia. Y esto limita entonces la interpretación. Jesús en varias ocasiones va a utilizar la hipérbole, que es una exageración, no a modo de mentira, sino utilizada para resaltar y vamos a decirlo así, exagerar la enseñanza que se está dando, dándole más importancia. Hay una parte en el libro de la Biblia, en Génesis, que dice y se le salió el corazón. Pero eso no quiere decir que se le salió en serio, sino fue una expresión, una hipérbole, una exageración para resaltar ese momento. Pues bien, hoy escuchamos varias hipérboles aquí. El Señor está criticando a los escribas y fariseos que ocupan la cátedra de Moisés. La cátedra era una silla y ellos se sentaban ahí, pero se sentaban no para enseñar lo que vivían, sino para enseñar sus ideas. En otras palabras, no vivían lo que predicaban. Y por eso Jesús reclama que atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los demás, pero ellos no quieren moverlas ni siquiera con un dedo. Y pone en tela de juicio esas actitudes poco equilibradas, de pocas indéresis, de poca coherencia. Ejemplo, les gustaba que les llamaran maestros, pero realmente no eran maestros porque un maestro es el que enseña con su vida, no solo conocimientos. Guías, pero ellos no estaban guiando a nadie, ni siquiera se guiaban a sí mismo. Padres, pero ellos no estaban asumiendo la paternidad. En este sentido hay mucha polémica entre nuestros hermanos protestantes, los cuales dicen no llamen padres a los sacerdotes, Pero padre tiene varios significados en la Sagrada Escritura. En sentido biológico, en sentido de cuidado, el que cuida a otros sin ser de la misma sangre, y en sentido espiritual. Hasta los apóstoles se dejaban llamar padres y llamaban hijos a todos los que ellos iban engendrando en la fe, iban evangelizando. Entonces, esto no es en sentido estricto. Jesús, y el texto que hemos escuchado, no quiere invitarnos a dejar de llamar padre a nadie, o que no nos dejemos llamar padres. Quiere invitarnos es a lo último, que allí es donde está la idea central. Que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros. Que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que la mejor predicación no son nuestras palabras, sino nuestras vidas. Así lo decía también San Francisco de Asís. Prediquen primero con sus vidas, y por último, si fuera necesario, con sus palabras. Entonces, queridos hermanos, está bien llamar padre a los que nos engendraron, nuestros padres biológicos, a los que cuidan de nosotros, se ocupan, y a los que espiritualmente nos guían, que son los sacerdotes. Pero si alguno no da el ejemplo con su vida, entonces está bien dejarlo de llamar padre. Sin embargo, esto no es cuestión de llamar o de dejar de llamar. Esto es cuestión de que tú y yo demos testimonio de vida, que es lo más importante. Y dejemos a un lado la fanfarronería, de que los demás nos enaltezcan y nos vean. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.